y viva méxico señores y vean nada más qué hermosa toma estoy realizando santa fe del río presente aquí en pénjamo estos atletas amigas amigos transportan el juego de la libertad desde donde santa fe del río amigas amigos y ahí van estos jóvenes atletas que pues están están a la espera del relevo qué bonito qué bonito cuantos años ya transportando el juego tres años y que se siente mucho emociones de muy contentos de seguir con esta tradición sobre todo porque somos bien mexicanos bien mexicanas de santa fe del río del río michoacán así es y vienen de corralejo en estos momentos y venimos desde allá déjenme decirles amigas amigos que hace cosa de unos minutos el alcalde de pénjamo el doctor josé garcía lópez tuvo a bien encender la llama libertaria allá en la explanada del monolito el monumento a don miguel hidalgo en corralejo de hidalgo y desde ahí pues se lo entregó a estos jóvenes atletas que pues dios los bendiga por ese espíritu cívico por ese espíritu patriótico como lo dice nuestra amiga como se llama alejandra rincón alejandra rincón como lo dice ella para seguir preservando y conservando nuestras tradiciones pero sobre todo amigas amigos el espíritu cívico que caracteriza a las y los mexicanos y pues allá viene el contingente de santa fe del río michoacán que se aproxima portando portando la llama de la libertad viva méxico viva miguel hidalgo y costilla viva josé maría morelos y pavón viva la corregidora josé fortis de dominguez viva ignacio allende viva ignacio aldama viva mariano abasolo viva jiménez y tanto y tanto héroe que con su sacrificio nos dieron paz y libertad y aquí aquí observamos a una joven atleta portando portando el fuego simbólico de la libertad y a un joven atleta con el ábaro patrio ahí van ahí van así hace el relevo nuestra amiga alejandra toma la antorcha pues ahí van ahí van y acá la unidad la unidad que transporta a estos jóvenes santa fe del río michoacán que dios acompañe en su camino a estos jóvenes atletas que reitero pues ellos vienen desde corralejo de hidalgo aquí en el municipio de pénjamo corralejo de hidalgo la cuna del padre de la patria el cura el cura libertador y pues allá van allá van nuestros amigos van en estos momentos pues acercándose a lo que es el acceso a pénjamo ahí apreciamos en la sinaléctica donde señala pénjamo y con otra flechita hacia la izquierda a la piedad allá van allá van nuestros amigos de santa fe santa fe del río michoacán portando el fuego simbólico el fuego el fuego de la libertad viva méxico los observo ya ellos están tomando sobre la carretera federal 1110 con destino hacia santa fe del río michoacán a donde pues hoy hoy en la noche estarán entregando el fuego simbólico poquitito antes de las 11 de la noche para de ahí pues se lleve a cabo el tradicional grito de independencia y no sabemos si allá en santa fe será presencial o cibernético aquí en el municipio de pénjamo en la ciudad de pénjamo será cibernético de cualquier modo amigas amigos hay que estar pero bien 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 puestos y gritar viva méxico y Gracias por ver el video.